Buenos días mi gente que es la que hay, buenos días, buenas noches será, buenas noches mi gente Este, aquí transmitiendo verdad, desde mi carro, estoy aquí en la farmacia esperando que me entreguen unos medicamentos Pero quería enseñarles algo que acabo de adquirir, que vamos a poner en prueba esta noche A ver que tal nos va, vamos a subir unos par de videitos y estoy hablando de Mortal Kombat 11 Duro, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat a través de la historia, uno de mis juegos favoritos Para mi, cuando llegaron a la New Gen fue algo espectacular, de verdad, y no me canso de jugar el 10 Es verdad que de vez en cuando uno lo deja para jugar otras cositas Pero es hora de Mortal Kombat 11 gente, vamos a ver que nos trae este jueguito Como viene el formato del gameplay, si mejoró un poco o empeoró lo que es jugarlo online Y nada, vamos a ver, quieren ver lo que tiene el jueguito adentro, vamos a abrirlo A ver que es lo que nos trae Mortal Kombat 11 Vamos por aquí Aquí está Esperate, esperate, esperate Ahora sí Déjenme buscar un cabrilo, estoy en el carro, está difícil Gente, esto es en vivo No se molesten conmigo Imagínense, estoy en el carro En el parking de Wolverine y tratando de abrir esto con una mano Así que vamos a ver gente Bueno Ya le sacamos el plástico Aquí está Mortal Kombat 11 Edición Playstation 4 Edición Premium Premium Deluxe Premium Edition Vamos a ver que nos incluye, verdad Aquí le dice las especificaciones La cual nos habla de que nos incluye lo siguiente Incluye el Kombat Pack Que nos trae 6 New DLC Playable Characters O sea que nos va a incluir 6 personajes nuevos Una vez a la semana Nos va a dar early access al DLC Characters Perdón Y 7 exclusivos Characters Skin O sea que nos va a dar 7 ropas exclusivas para nuestros personajes Así que vamos a ver, de verdad Vamos a sacarlo de aquí de la cajita A ver si la presentación es diferente Oh, espérate Steel Case Duro No me percaté de que venía con Steel Case Y aquí le estamos abriendo finalmente Tenerlo aquí El Mortal Kombat 11 Como siempre, verdad Además de tener el El DLC Case O sea, perdón El Steel Case Para nos traer lo que son los contenidos Extra Por haber comprado esta versión No se los voy a enseñar Porque me lo jovan Y el jueguito Como siempre, verdad En mi caso Yo siempre prefiero los juegos digitales Porque yo vivo en una sección de Ponce Que es bastante alta Casi llegando a Peñuela Y esa sección de Ponce No tiene nunca buen internet Todo lo que nos llega es internet satelital Y pues Yo me suplo por Exanar Internet Aquí en Ponce Así que Búsquenlo si viven como yo en un área Lejana Cercan al monte ¿Verdad? Exanar Internet Mi gente Pero nada Ya Con mi Mortal Kombat 11 Copy lista Vamos a ver Que surge de aquí Y ahorita estaremos subiendo Uno que otro videito De Lo que Entiendo yo O los que yo entienda Que son mis personajes favoritos Y los fatalities Más Más cool Que veamos En el proceso De jugar esta noche Cuídense mi gente ¿Verdad?